Uno de los temas preocupantes de los últimos años es lamentablemente la gran cantidad de accidentes viales que hay. A pesar de las innovaciones, de las técnicas mucho más sofisticadas que hace 30 o 40 años, a pesar de las señalizaciones en la vía pública, lamentablemente los accidentes viales no desaparecen. Y esto tiene mucho que ver también con la imprudencia de muchos conductores. En este caso estamos presentando un caso desde hace pocas horas. Lamentablemente un vehículo que venía a toda marcha por razones que no podemos deducir. Se fue contra esta dársena de una parada de ómnibus justo frente al Colegio Máximo aquí en la avenida Ricardo Balvin. También se incrustó contra este árbol. Ustedes ven los restos de un parabrisas totalmente destrozado. Todavía está colgando el burlete sobre un árbol. Y cuando hablamos de parada de colectivos, hablamos también del peligro que estos accidentes provocan. El poste de Edenor ha quedado levantado, se cortó de cuajo en su parte inferior y ha quedado montado sobre un tejido perimetral de una vivienda. Repetimos, justo frente al Colegio Máximo aquí en la avenida Ricardo Balvin. Los accidentes viales que lamentablemente no desaparecen y que muchos, por no decir la mayoría, tienen que ver con la inoperancia y la irresponsabilidad de los conductores. • • • • • • • •